... Retomando la pregunta que esta mañana el profesor Zabalza hacía, aquel ingeniero, que como buen ingeniero en la cabeza cuadrada, y vamos a ver dónde están los problemas, preguntaba, ¿dónde está el problema? ¿No? Decía que había uno que le había preguntado eso, ¿dónde está el problema? Y entonces yo cuando le he oído he dicho, claro, evidentemente yo voy a trabajar a la tarde, ¿dónde está el problema? Y resulta que, a mi juicio, el problema está en que nos han cambiado el escenario, que nos educaron, aprendimos para trabajar en un escenario de una sociedad industrial, de un tipo de vida absolutamente diferente, y ahora miramos para atrás y decimos, Dios mío, que esto no es, que yo no puedo seguir vestida de los años 60 si estoy en el 2008, yo no puedo cantar la música de los 50 si estoy... ¿verdad? Es que nos han cambiado el escenario, ese es el problema. Y si nos han cambiado el escenario, ahora vienen todas las preguntas, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo me he visto? ¿Qué hago? En este nuevo escenario, que me lo han cambiado. Luego desde ahí es donde yo voy a intentar, sobre todo hacer preguntas, no creéis que tengo muchas respuestas, tengo muchas preguntas. Y mis reflexiones, no tengo verdades, no lo sé, son cosas que, bueno, pues que les he dado vueltas, que a mí se me ocurre que eso puede ser. Por eso, como decía Unamono, que era de mi pueblo, ¿verdad? Miguel de Unamono decía que cuando enseñes, enseña a dudar también de lo que enseñas. Por eso yo digo, todo lo que digo, sometido a crítica, miles de interrogantes, no tengo la verdad, son cosas que reflexiono. Y evidentemente cualquier reflexión que me deis a la vuelta, es un favor que me hacéis, porque me obligaréis a que mi discurso se afine, sea mejor y más exacto. Así que por favor, críticas al final y opiniones todas las que queráis. Aprendemos todos. ¿Sí? ¿Me lo juráis? ¿Sí? Vale, ¿no? Vamos por ahí. Bueno, continúo. Voy a hacer un poco en este sentido lo que planteo para esta tarde. Primero, el primer punto es contextos en cambio permanente. Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad increíble. Y cada vez más, porque si yo diría que hemos cambiado todos, que bien, ¿no? El tema es que esto va a seguir y no sabemos muy bien, o por lo menos del todo, cómo va a ser. Siguiente, ¿qué retos eso supone para los sistemas educativos? Un sistema educativo, ¿eso qué retos se le presentan? Este nuevo escenario, los sistemas educativos, ¿qué retos tiene ahí? La siguiente, vivir en esos contextos en continuo cambio, con unos valores diferentes, como vamos a ver ahora, supone que las personas van a tener nuevas necesidades. Si quieren, seguir siendo personas. ¿Por qué? Es muy fácil convertirse en cliente en lugar de ciudadano, en consumidor en lugar de ciudadano. Entonces, claro, hay que plantearse qué queremos. No queremos robots, queremos personas que piensan, que sientan, que toman iniciativas en su vida. Por lo tanto, eso conlleva que esas personas van a tener nuevas necesidades para vivir en este nuevo escenario. Las competencias del profesorado, claro, ahí supone que entonces, ¿qué tiene que saber hacer? Ser, ¿eh? Saber de aquí. Sentir, ¿qué nuevos valores para que lleve a qué nuevos actos, qué nuevas cosas tienen que hacer? Eso supone nuevas competencias para el alumnado. Ah, sí, pero si hay que hacer un alumnado nuevo, por decirlo de alguna manera, con competencias diferentes para vivir en este mundo nuevo, ¿qué profesorado necesitamos para eso? Porque nos hará falta un profesorado con unas competencias diferentes a las que teníamos antes. Que no quiere decir que no teníamos competencias ni que no hayamos tenido, solo que ahora hay que tener unas competencias nuevas, diferentes. Sí. Venga, que alguien me mueva la cabeza así. Sí. Sí. Vamos. Y por último, evidentemente, las competencias del profesorado son importantes, pero es muy importante el compromiso y la ética docente. Ese es un elemento que no podemos perder de vista. Ese va a ser un poco el hilo argumental de mi presentación. ¿De acuerdo? Bien, continúo. Me gusta mucho el tema de las preguntas. Platón decía, haz buenas preguntas y los seres humanos encontrarán por sí mismos las respuestas. Tierno Galván, nuestro viejo profesor, recordáis, decía, la sabiduría está en las preguntas. Pero Einstein decía todavía una cosa más. Lo importante es seguir haciéndose preguntas toda la vida. Preguntas, preguntas y más preguntas. Un premio Nobel de matemáticas, que ahora no me acuerdo el nombre, que este hombre decía, alguien le preguntó cuando le llegan el premio Nobel, ¿cómo es que usted, era un profesor de física, cómo es que usted, no me quitéis la luz, por favor, si no veo caras, no soy capaz de dar una conferencia. Aparte que os puedo ayudar a dormir, ya lo siento. Pero es que si tengo la idea de que no hay nadie ahí abajo, ¿nos pasa a vosotros cuando habéis clases, o ve? Pues nos pasa, ¿no? Nosotros somos todos de la profesión, y damos, no me pongas aquí ni sin caras, porque si no, no sé a quién hablo. Bien, este hombre, cuando le preguntaron cómo había llegado él a hacer el premio Nobel, les contestó que él cuando iba a la escuela, muchas madres, al salir de la escuela, le preguntaban a sus hijos, hijo, ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué has aprendido hoy? Y mi madre, cuando llegaba a casa, me decía, hijo, ¿te has hecho hoy alguna buena pregunta? La sabiduría está en las preguntas. Cualquier cosa que nos pase, ¿por qué esto? ¿dónde vamos? ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo? ¿Cómo puedo mejorar aquello? ¿Esto qué hago, qué consecuencias tiene? ¿Por qué ocurre que mi alumnado funciona, no funciona? ¿Qué está pasando? Preguntas, 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 y muchas más preguntas. Me gustaba mucho, del foro de Puerto Alegre, recordáis, con mis hijos, me acuerdo yo que era una cosa que en nuestra casa discutíamos, yo tengo cuatro hijos, y cuando eran adolescentes, ¿tenéis hijos adolescentes? ¿Habéis pasado por esa cosa, verdad? Bueno, pues yo recuerdo que cuando aquellos se quejaban mucho, porque eran niños muy críticos, de lo que yo en aquel momento me arrepentía mucho, de haberles enseñado a pensar, porque, Dios mío, ¿qué se arrababan? Y entonces recuerdo que cuando había problemas, decían, ¿por qué esto no está bien? ¿Por qué aquello no sé cuánto? ¿Por qué la limpieza, como tú dices? ¿Que lo tuyo es un tema cultural y no tiene por qué ser? ¿Hanéis oído, no, todo eso, chicas? ¿No? Cuando, bueno, entonces yo recuerdo que les dio un acuerdo con ellos y fue lo siguiente, vamos a ver, aquí todas las quejas de cosas que no funcionan bien en casa, tienen que venir por lo menos con dos propuestas de cómo arreglarlo, con dos porque se pueden elegir, pero con dos. Y luego, ¿recordáis el foro de Puerto Alegre cuando dijo, menos protestas y más propuestas? ¿Recordáis, no? Y yo se le iba a decir, no, 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 muchas protestas, pero muchísimas más propuestas. No permites que me vengas con protestas y no me traes, por lo menos, dos o tres soluciones. De cómo a la vez, y oye, que las hayas sopesado, que hayas visto si eso es posible o no. Vamos a ver cómo nos vamos a sentirnos parte de esta cosa y nos vamos a decir, espera, si voy a protestar, ¿cuál es la solución? Porque es muy fácil. No, 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 esto no va, no, no, pues dime cómo, dime cómo. Bien, preguntas. Preguntas que habría que hacer. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va esa sociedad? ¿Hacia dónde va? Siguiente, a ese sitio que va, ¿es dónde nosotros queremos ir? Pero otra pregunta es, ¿podemos influir en ello? ¿Quién toma esas decisiones que nos van a dañar a nosotros, no? Siguiente, pero si es así, ¿sabemos dónde queremos ir? ¿Alguna vez nos hemos preguntado, pero a ver, ¿nosotros dónde queremos ir? Porque, claro, esto vuelve a ser lo de las protestas y las propuestas. Yo no quiero ir ahí, pero no sé dónde. Pues si no sabes dónde vas, recordar aquello de Alicia cuando le dice al conejo, ¿dónde, por dónde voy? ¿Dónde quieres ir? No sé, pues igual, da igual el camino que elijas. ¿Dónde queremos ir? ¿Qué modelo de persona y qué modelo de sociedad queremos promover nosotros desde donde estamos? Desde nuestro compromiso personal, docente. ¿Qué queremos? Ahora, ¿conocemos el camino por dónde se va ahí? ¿Y de ahí qué supone? Y lo siguiente, ¿estamos dispuestos a viajar? Pues claro, quiero ir allí, tengo que hacer un viaje, sé el camino, pero viajar es complicado, y cansado, y pesado. ¿Estamos dispuestos a viajar? Son preguntas que se me ocurrían, sin más. Bien, ¿hacia dónde va el mundo? Hay un elemento importante, y es el tema, ¿cómo sabemos hacia dónde va el mundo? Bueno, parece que tenemos que ir a divinos, a ver las de cristal, ¿verdad? Que miren y que digan, uuuh, va por aquí. Pues no sé, hay un poco de cosa esotérica, ¿no? Cuando queremos que nos lean la mano, para saber el futuro, siempre eso, ¿hacia dónde va? Bueno, pues en este momento hay una ciencia, que es la prospectiva, que tiene un rigor, y que es una disciplina científica, que supone, y hay varias herramientas, hay una página web, que luego os haré, y me veréis, todas las herramientas para ver el futuro, o sea, para dinocidar. A la gente puede ir desde la técnica de los escenarios hasta otras. Entonces, la prospectiva lo que trata es fundamentalmente de anticipar el futuro, o sea, de ver qué tendencias, hacia dónde parece que ir. No hay nada seguro, ¿eh? Porque en el año de este futuro vamos a tener una crisis de este calibre, y en el año de otras cosas que nos puedan pasar, pero al menos, si hay unas líneas gruesas, ¿hacia dónde parece que las cosas pueden ir? ¿Por qué es importante hacer prospectiva? Una, porque nos señala un poco la dirección. ¿Para qué? Para que nos posibilite una planificación estratégica, bien para avanzar más rápido y en esa dirección, o bien para avanzar en la contraria, y poner los medios para desviar un poco esa situación hacia lo que parece que va el mundo. Sí. Bien, continúo. Los últimos estudios, al menos los que yo he manejado últimamente, son estos. ¿Hacia dónde va el mundo? Entonces, por una parte, puse el primero, porque se refiere mucho a educación y tiene mucho que ver con vuestro entorno, con el área geográfica, todas las metas del año 2021 de Iberoamérica, cuando los gobiernos, parece ser, por lo que yo he leído, que aceptaron la propuesta que se les hizo de plantear nuevas metas para este nuevo mundo. Y entonces, parece también que se quiere que sea algo participativo y desde el día 1 de marzo se ha abierto toda una serie de foros en internet para poder participar y poder decir. Y cuando yo veo que hay que empoderar al profesorado, digo, ahí tienes un espacio, y luego entra y di. Porque tienes la oportunidad. También parece que habrá actos de otro tipo, pero bueno, eso es uno de los estudios. Hay otro estudio que es, a partir del 2020, ¿cuáles son los escenarios educativos en que nos podemos encontrar? Ahí se trabaja mucho con técnicos de escenarios y plantean, fijaros bien, es muy curioso, es el estudio más crítico de todos porque pregunta sobre muchas de las tendencias que van saliendo y mete elementos críticos. Es interesante para completar los demás. Porque es divergente, porque mete elementos críticos. Después hay otro, que son los de la OCDE, que son las tendencias que modifican la educación. Y aquí se plantea, o sea, este es un libro que se acaba de publicar y que plantea qué tendencias aparecen en el mundo, hacia dónde parece que van las cosas, de manera que bien los políticos, bien quienes toman decisiones en educación, lo tomen en base a vivencias, sino a intuiciones, y a modas, y a no sé qué, ¿no? Entonces ahí, luego lo vamos a analizar más despacio para que veáis las cosas que hay, porque nos parece interesante que lo tengamos presente. Después está el del, pensando en el futuro, en los horizontes, que ahí plantean temas energéticos que son fundamentales, pero ya tendréis ocasión de bajarlos de internet, porque tenéis las páginas web en el texto para que las bajéis. Lo mismo ha hecho la CEL con el 2050, que también es interesantísimo todo el tema del dióxido de carbono, no las nuevas energías, que eso tiene que ver con nuestra vida, porque son elementos fundamentales. Y después hay otro que es más cualitativo, pero es muy bonito, que es el Scotland 2020, que es en Escocia, han cogido a escritores de ciencia ficción y lo que han hecho ha sido que imaginen el país. Y bueno, imagina, uno hay cinco relatos donde se imaginan, porque dicen que, porque lo llaman Escocia esperanza, porque dicen que ellos son bastante pesimistas, bueno, no es que verlos, ¿verdad? O sea, tampoco son como los vasos, porque tenemos una alegría que no veáis. Entonces, metiendo esa cosa de esperanza, han hecho relatos para imaginar el país. Y no era una cuestión en Baladí, pero cuando uno se ha imaginado ya lo que puede ser, empieza sin darse cuenta a actuar hacia ahí. A la vez, el estudio mete entrevistas a gente expertísima y no sé cuántas cosas, no se queda ahí. Pero es un tema interesante. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuáles son las tendencias que modifican la educación. Rápidamente, es del libro ese que os comentaba. Tendencias, la primera, en los países de la OCDE hay una, la población envejece. Hay muchísimos viejos y pocos niños. Yo comentaba el otro día que yo soy del País Vasco y ha habido unos años donde hemos estado pero dando el negativo. O sea, se moría más gente que la que nacía. Las pirámides de población se invertían. Ahora, que ya empiezan nuestros hijos, por lo menos los míos, ya tengo dos mil, ya parece que empiezan, que si no, no sé qué va a ser esto. Entonces, ahora parece que vuelve a retomar. Pero hemos cerrado, en el país ves con montones de escuelas cerradas porque no había niños. Entonces, ahora parece que vuelve otra vez a esto, ¿no?, a incrementarse. Pero creo que es un elemento en toda Europa. Eso tiene consecuencias muy graves. Lo que veis que es una, solamente es que no hay niños. Es que los niños son un bien escaso. Y entonces se les dan excesivas cosas, se empieza a montar toda una serie de industria alrededor del rey y de la casa. Y claro, a mí eso me parece perverso. Porque eso, meterlos en un consumo increíble casi no tienen frustración aquello de que nosotras teníamos que esperar, al menos yo que soy de una familia de siete hermanos y no sé cuántas cosas, pues oye, había que heredar la ropa de tu hermana. A mí, oye, estos niños, todo nuevo, perfecto, y el niño no sabe lo que quiere y se piensa, ¿qué le compraré para el cumpleaños? Que es que no sé, el niño tiene de todo. Y eso es malísimo. A mi juicio, habla aquí una abuela y entonces reconozco que tengo mi tiro, ¿no? Pero bueno, yo lo veo así. Bien, entonces, se alarga la vida, los imaginaros más viejos, eso se va a suponer nuevas necesidades sociales, de geriátricos, de sanidad, de bueno, muchas cosas. Pero en cambio, los demás países se están dando una superpoblación, justo al revés. Aquí es fenomenal, salía a la calle y ver tantos niños. Yo es que los veo de un gusto. ¿Cuántos niños? Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que esa superpoblación también hay todo un fenómeno que se está centrando sobre todo en las grandes ciudades. Y eso también trae otros problemas, los cinturones a las ciudades, todo el chabolismo, todo eso que puede suponer. Entonces, también hay los movimientos migratorios a países más ricos. Yo estuve este verano en California y en los órgeles en concreto recuerdo que había cantidad de gente de Oaxaca. Porque hablaba con ellos, pues, ¿de dónde eres? Me daba un gusto encontrarme con gente hispana y hablar. Y claro, había muchos, pero nosotros tenemos en España subsaharianos, así, negros absolutamente, claro, guapísimos subsaharianos. Y marroquíes, montones, de Europa del Este, que empiezan a venir muchísimos, ahora estamos teniendo pues un país que va a ir medianamente bien, pues la gente viene con todo el derecho del mundo, porque todo el mundo tiene derecho a participar de la riqueza, ¿no?, y de lo que haya. Suponen movimientos migratorios, también se dan más, cada vez hay más. Antes pensaba que la distancia entre ricos y pobres iba a disminuir, ¿verdad? Pues no. No solo es la brecha digital, es la brecha económica, también. Cada vez es más la diferencia. Después están los retos medioambientales, que no sabemos ya, ¿verdad? Pero toda la deforestación, la pérdida de biodiversidad, y todo el tema del cambio climático. Ahí hay elementos importantes. Esto lo dice el libro, no lo digo yo, ¿eh? O sea, que si os queréis meter, a libro. Esto no es mío. Pero son elementos que me parecieron importantes para reflexionar. ¿Hay cambios en la economía? Vaya que sí. Hoy día, cualquier decisión en un país afecta a todos los demás. Mirad la crisis, lo que ha pasado. Nadie está a salvo de esto, porque todas las economías están interconectadas. Además de eso, suponen cambios en el empleo, ya nadie va a tener un empleo para toda la vida, se tiene un empleo ahora, se tiene tiempo parcial, se trabaja en distintos sitios, se va a cambiar muchas veces de empleo a lo largo de la vida, y las condiciones de trabajo tampoco van a ser iguales. Tampoco van a ser una, porque hay un acceso de las mujeres al mundo laboral, a Dios gracias, que ya era hora, evidentemente, pero con una cosa curiosa, que ganan menos que los varones. Y bueno, todo eso produce el hecho de que las mujeres, y repito, que ya era hora, nos incorporemos, porque una sociedad no puede perderse la riqueza de la mitad de la población con la manera de ver, entender y sentir que tenemos las mujeres. ¿A que sí? Entonces, lógicamente, eso trae también como consecuencia cambios en la vida doméstica. ¿Quién cuida a los viejos? ¿Quién cuida a un enfermo? ¿Quién se encarga? ¿Quién cocina? ¿Quién plancha? ¿Quién lava? Porque todavía hay un espacio ahí que cuando los varones entran y lo ocupen, pues ya, ¿a qué llevar? Pero hasta que no entran y lo ocupen, no sé yo cómo se puede hacer para que eso se acelere, pero está pasando. Bien, otro elemento es la sociedad del conocimiento. Hoy, la escolarización ha aumentado en todos los países, el gasto en educación también ha aumentado en todos los países, la secundaria prácticamente se ha universalizado, cada vez hay mucha más gente en la universitaria, pero la sociedad del conocimiento creo que esta mañana se han dicho por aquí en qué consiste, lo ha dicho, no voy a insistir, trae mucho más que es el pensamiento complejo, es muchas más cosas lo que supone y el hecho de que el motor fundamental va a ser ese conocimiento. Entonces, otra más son todo el tema de las nuevas tecnologías que vamos a hablar de los ordenadores, de todas las máquinas, cómo están insertados en nuestra vida cotidiana y el sentido que tienen y sobre todo para las generaciones que vienen, que cuando decimos que nosotros somos ya los inmigrantes digitales y ellos son los nativos, ellos han nacido ya con eso, les das una máquina y yo no sé cómo lo hacen, yo tengo una pelea y un día no conseguía grabar una cosa, me la habían regalado y estaba ahí allí con las instrucciones y mi nieta tiene seis años y me dice, déjame mamá, déjame, lo toca y le pone a andar y le digo, ¿cómo lo has hecho? y me dice, no sé, pero es que lo había hecho, y le digo, eso toca donde tiene intuición, no sé yo, a ver, pero es de verdad, cualquier cosa que nos pasa que tú dices esto, uff, intentamos, yo me hago mis presentaciones, tengo mis páginas, no sé qué, el blog, lo otro, pero bueno, paso a paso y en cambio ellos lo hacen con una naturalidad como quien lava, ¿verdad? pues es otro elemento importante y luego los cambios que hay en el Estado y en la ciudadanía, evidentemente el Estado cambia, el Estado por una parte pierde muchísimo poder porque hay un poder que se va para arriba, es como que tiene fugas, se va en instituciones supranacionales que todos conocemos, pero por otra parte pierde por abajo, en las regiones, en los municipios, ahí hay un cambio fundamental también en esta historia, ¿no? El concepto de ciudadanía, oye, ¿qué hemos hecho? ¿Veis? Estos son los inmigrantes digitales, mejor ejemplo en la vida. Bueno, seguimos, las nuevas formas de participación política, cada vez hay más gente que está pidiendo una nueva manera de participar en política, que no vale participar cada cuatro años y que luego usted con mis votos hace lo que le da la gana y no me da cuentas porque quiere una evaluación al final del mandato que me diga hemos hecho esto, hemos conseguido aquello y ahora de onda, pero no lo suspendo, porque encima se han gastado un montón de pasta pública, ¿o no? ¿A quién le pasa? Entonces, lógicamente, cada vez más gente está, y los jóvenes, mirar que los jóvenes, por lo menos en Europa, cada vez participan menos en la cosa política, pero se agrupan en otros sistemas. Hay otras maneras de hacer que no son esas. Entonces, se habla de participación directa, hay muchas experiencias por ahí donde la gente quiere también intervenir de una manera continua y no que me utilice esto para lo que le dé la gana, ¿no? Siguiente, los valores y conexiones sociales. Antes todos estábamos de acuerdo lo que estaba bien y estaba mal. Yo liaba a una en la escuela y cuando llegaba a casa le decía a mi madre o la maestra le llamaba, yo cuando llegaba a casa mi madre se quitaba de la zapatilla, no sé si recordáis aquella zapatilla de esta goma. No se ponía en duda, es decir, todo el mundo estaba de acuerdo en cuáles eran las cosas fundamentales y desde luego la maestra tenía todo el... Hoy día, la gente dice, ¿cómo? ¿Qué te ha dicho la maestra? ¿Qué te ha pegado? O sea, pegar, ¿no? Que ya no se pega. Pero que te ha castigado, que te ha dicho, ¿cómo dices? Entonces, ahí hay un... Incluso tú planteas como un valor la autonomía de los chicos y chicas que aprendan a pensar y en su casa me dicen, no, 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 a mí enseña usted cosas, a mí que no, venga aquí planteándome todo el día y yo que pienso de esto y ahora que hay de lo otro. Claro, también. Entonces, hay cuestiones que nos tenemos que plantear. Modelos de familia, modelos de relaciones sociales, ya no es lo que era. El tema de la iglesia, por ejemplo, como poder. Todas las instituciones están bajo cero. La misma escuela, los nuevos estados. Todo lo que... Hay nuevas maneras. Hay gente que dice, yo no necesito socialización. No, es que ahora se socializan a lo mejor a través de los chat. Hay otra, un sitio indiferente. No significa que no haya, es que es diferente. El tema es que nosotros no la conocemos y eso es lo que están haciendo ellos. Luego, vamos a ver aquí qué pasa, porque el desencuentro puede ser muy grande. Sí, ¿verdad? Puede ser muy grande el desencuentro. Bien, y luego por último el crecimiento sostenible. ¿Podemos seguir creciendo a la velocidad que lo estamos haciendo, cargándonos el medio ambiente, haciendo que la naturaleza escabechina es increíble? ¿Podemos? Parece que esta crisis igual nos enseña que hay que ir más despacio. Con un crecimiento sostenible, ecológicamente, más justo, que llegue a todo el mundo, no puede ser que el norte y el sur sigamos manteniendo esto. Entonces, todo eso son cambios. Pero digamos, ¿podemos decir son cambios a peor? Depende. Pero el tomar conciencia de dónde vamos, en principio, nos hace un buen ejercicio mental, un buen ejercicio intelectual hacia dónde vamos. Porque ahora podemos decir que tiene de positivo que tiene de negativo si es donde nosotros queremos ir. Bien para acelerar o bien para decir espera, 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 que hay que empezar a meter modificaciones y en los estudios en un modelo, sobre todo, que os decía antes, de perspectiva planteaban eso. También la gente tiene que empezar a decir dónde quiere ir. Eso significa compromiso social, eso significa capacidad de pensar, de hablar, de compartir, pero también de liderazgo, de convencer, de crear, de concitar deseos, expectativas y opiniones para avanzar en una línea. De nuevo, esto no se arregla viendo a las venir, que digo yo, viendo que pase. Bueno, ¿sabemos dónde queremos ir? Bueno, pues vamos a ver qué tipo de persona queremos y una cosa, pero no seamos, yo creo que a veces somos muy fínicos, perdonarme, y lo digo en el sentido de que el papel lo aguanta todo. Tenemos grandes cosas, leemos los preámbulos de las leyes, imagino que aquí pasará como con las nuestras, no creo que sean los diferentes, son lo que yo digo el poema pedagógico de Macarenco, ¿verdad? Son, y dices, luego no está el artículo y parece que te has cambiado de sitio, y dices, pero si este artículo tiene que ser para que aquello vas luego a la dotación económica y acabar diciendo, bueno, que lo hemos perdido por el camino, que comenzamos con unas buenísimas ideas y hemos perdido que al final, uno no se, os pasa aquí también, pero a nosotros nos pasa eso muchas veces, y es una pena, porque mire que hay ideas buenísimas, y tú lees eso y dices, ay, qué bien, ahora eso son, y yo entiendo, tenemos que tener metas importantes, metas altruistas, metas utopías, como dice Galeano, la utopía nos sirve para hacernos avanzar, por favor avancemos, ya sé que voy a ir, me lo han cambiado, cada vez estamos, no lo voy a alcanzar, pero gracias a que la persigo me voy moviendo, mientras que de alguna manera estaría quieto, ¿no? sería el esto, bien, pues esa persona, esa sociedad, ¿qué es lo que queremos? Vamos a ver si lo pensamos, ¿vale? Ahora, muy bien, ante esta nueva situación, ante este escenario, ya nos han cambiado el escenario, y yo he vestido aquí como de los 60, y estoy en el 2008, o 2009, perdón, ¿qué pasa? ¿estoy desfasada o qué ocurre? Yo no puedo desentonar, ¿no? Tendría que decir, esto es lo que hay, ¿qué deben o pueden y deben hacer los sistemas educativos ante estos nuevos retos? ¿Cuáles son esos retos que se le plantean a los sistemas educativos? Entiendo que los retos que hoy tiene el sistema educativo es conseguir una escuela, una institución escolar, un instituto, una universidad, cuando hablo el término escuela lo hablo en términos de institución educativa, una escuela que sea para todas las personas, es decir, que sea inclusiva, que sea intercultural, claro, nosotros tenemos que trabajar en interculturalidad terrible, porque en una escuela tenemos chinos, que por eso nos ha dicho que han venido un megollón de chinos, chinos de Europa del Este, el sursahariano, el marroquí, más los nuestros que también anda, que tenemos todas las clases y colores, que nadie crea que tenemos un único tipo, o sea, que a veces a veces se nos olvida. Después, esa escuela democrática y una escuela democrática es donde van a aprender de verdad qué es eso de la democracia y cómo se vive y cómo se construye la democracia. ¿Y qué es eso? Porque no se nos puede olvidar, nosotros en España venimos de una dictadura, hasta no hace mucho, y yo me doy cuenta que muchas veces la gente de nuestra edad, cuando hablamos, digo, lo tenemos dentro, ¿eh? Tenemos todavía cuestiones de la dictadura y somos los que tenemos que enseñar a que nuestros alumnos cojan parámetros democráticos, ¿no? Centrada en el desarrollo humano. A ver, yo aquí tengo una duda, ¿no? Hay mucho, con eso de las competencias, hay gente que tiene mucha resistencia al tema de competencias porque plantea que vienen del ámbito empresarial, es cierto que al menos en mi comunidad los primeros que utilizaron el término de competencias fueron los de la formación profesional, que dijeron competencias profesionales para, es decir, ¿qué sabe hacer? ¿Qué cosas sabe para esto y cómo las hace, ¿no? Y eso, el sentido que tienen. Es verdad que vienen de ahí en algunos casos, pero perdona, el término competencia hoy, para mí, y voy a hablar en términos de competencias para vivir, es algo mucho más. No hacemos niños y niñas para el trabajo, hacemos personas que una parte de su vida van a trabajar, pero otra parte van a vivir, tienen que echarse una pareja, digo yo, tienen que hacer, llevar unas relaciones positivas con sus amigos, con su familia y además tienen que participar en la cosa pública con responsabilidad y compromiso. Para mí es fundamental y luego trabajan. Pero el decir es que es un tema puramente profesional y entonces el neoliberalismo, yo ahí tengo mi miedo, yo no lo comparto. Creo que si nos quedáramos en eso, vale, pero yo creo que es algo mucho más, es algo mucho más, al menos como yo lo entiendo, que lo intentaré decir. Bien, porque son centradas en el desarrollo humano. Es decir, entre, a ver una cosa, ¿qué hay entre el mono, aquel de Darwin, porque no seréis creacionistas, ¿no? Entre el mono de Darwin y el ser humano. ¿Qué hay? Inteligencia, venga, venga, si os despertáis un poco, venga, ¿qué más? Los que os habéis dormido, no os preocupéis, ¿eh? Venga, ¿qué más? Tiempo, más, más. Una palabra, herramientas, evolución, cambios, cultura, bueno, pues mirad, entre el mono, ese primero, y el ser humano, y el ser humano, ese de más, el hombre, el autorrealizado, no sé qué, en medio de esto, ¿sabéis qué es lo que hay? Nosotros. Nosotros. Porque nos queda mucho para llegar a ser eso. Y yo siempre planteo, en la educación, nuestro trabajo como educadores, y educadoras, es precisamente que nuestros alumnos, nuestros chicos y chicas, den un paso más, en ese escalón de la evolución, hacia ese ser humano, autorrealizado, en el proceso de humanización, que den un paso más, ¿vale? Un poco más. Que no bajen, por favor, que hay riesgo de que bajen, que suban. Por ahí viene aquella frase del Freire, de que educar es humanizar. Es que la gente suba un escalón, en ese proceso. Bien. Continúo. Tiene que ser una educación, que son los retos que tiene, en este momento, el sistema educativo. Que promueva una ciudadanía activa, y transformadora. Ya lo hemos dicho hace un momento, ¿verdad? Esto es de todos, luego esto hay que transformarlo. Y siguiente, que pone el énfasis, además, fijaros bien, y por eso son las últimas, ¿sí? Primero, inclusiva intercultural, ¿vale? Lo veis, democrática. Siguiente, las competencias para una vida digna. La siguiente, que promueva una ciudadanía activa, y transformadora. Cuarta, que pone el énfasis, en el desarrollo de las competencias, para responder a los nuevos retos, a esos nuevos retos, que van a ser nuevas maneras de vivir, a los nuevos retos, profesionales, donde también va a tener que trabajar. Evidentemente, fijaros de cuatro, me dedico a uno, ¿eh? Por eso me voy a compartir, desde que es que ya está. No, no, eso también. Pero en el cuarto lugar, como son la creatividad. La creatividad es el motor del siglo XXI. En este momento nos tenemos que preguntar, ¿y esto? ¿Por qué no? Hay que pensar nuevas preguntas, pero también hay que buscar nuevas respuestas a las viejas preguntas, y también nuevas respuestas a las nuevas preguntas. Hay un elemento de creatividad, de pensar, de imaginar, de salirnos de los marcos de siempre. Es verdad que tenemos una limitación, que somos lo que somos, y tenemos unos marcos conceptuales, pues hay que trascenderlos, y eso no es fácil. Y supone que hay que desaprender, tirar mucho lastre, de lo que ha sido nuestra formación. No sé si estáis de acuerdo. Porque somos lo que somos, y casi nuestra visión nos lo ha conformado todas nuestras experiencias previas, lo que hemos vivido, y se supone que tenemos que pensar en un escenario nuevo, con lo cual tenemos dificultad. Hay que escuchar a los jóvenes. Hay que oírles. Por lo menos que pongamos los oídos, ya que no vamos a ser muy capaces de nosotros de imaginar, vamos a ver lo que imaginan ellos, ¿no? Porque imaginan, y cosas muy interesantes. Bien, el emprendizaje, que es la capacidad de avanzar, de tener iniciativa, de cómo resolvemos esto, de poner manos a la obra, ¿no? Eso es otro de las, el pensamiento crítico, cuidado, ¿dónde me quieren llevar? Cuidado que hay detrás de estas noticias. Cuidado que hay detrás de esta información, que no es casual. Ese pensamiento crítico es muy importante si queremos tener gente capaz de construir proyectos propios de vida, sin que nadie les haga el guión de su vida. Hay un peligro en todo esto, en una sociedad como la que vivimos, es el pensamiento único, es que alguien me escriba el guión y yo sea un buen actor, pero alguien detrás me ha escrito el guión. Insisto, no, 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 nosotros, nuestro alumno tiene que hacer el guión de su vida y luego ser un buen actor y llevarlo adelante. Pero el guión que no se lo escriba nadie, que va a haber muchos interesados en escribírselo. ¿Eso suena? Y si nosotros hemos tenido presiones, las que vienen van a ser más gordas. Por lo tanto, ya les podemos hacer que tengan buen caldo y estén bien entrenados. ¿De acuerdo? Bien, el pensamiento complejo. Continúo. Bueno, vamos con ello. ¿Qué es? Cuando hablamos de una escuela inclusiva, una escuela inclusiva es una escuela donde todos, niños y niñas, sean como sean, yo les digo allí, vengan de donde vengan, tengan el valor que tengan, son nuestros. Es una escuela para ellos, porque todos tienen el derecho humano, el derecho a la educación, ¿verdad? Y nosotros estamos para garantizárselo. Por lo tanto, una escuela inclusiva es para todos los niños y niñas, sean como sean, sean como sean, del color que sean, de las capacidades que sean, de todo lo que queráis. Una filosofía inclusiva que es transversal a toda la actividad del centro. No se trata de que tengamos en las que haya unas aulas dentro del centro o que el alumnado esté con necesidades educativas especiales o con distintas lenguas o distintas, estén todos juntos. Es que tiene que ser algo transversal en todo lo que hacemos. No se nos tiene que estar planteado para este tipo de alumnado. Para todo el alumnado, que es en última instancia de lo que se trata, ¿no? Hay una herramienta que es el INDES, no sé si lo conocéis, de Mel Ayscon y de otros. Nosotros la tradujimos al castellano, luego si alguien la quiere, yo la mando y lo tenéis. Es para que cada escuela se supervise, o sea, tiene herramientas para que se evalúe. Dicen que están trabajando el INDES para preescolar. Bueno, pues es una herramienta muy buena para tener en cuenta las escuelas. Para ver hasta dónde somos una escuela inclusiva o no lo somos, ¿no? Y después tiene que haber, aquí tiene que ser esto un compromiso colectivo. El INDES no puede ser un compromiso solo de una escuela o solo de dos maestros o maestras. Tiene que ser un compromiso colectivo de todo el centro, pero también implica saber sobre necesidades objetivas especiales, saber sobre la problemática de la luna, que los niños no son homogéneos. Por más que juntemos niños de ocho años, hay ocho años, ocho años, ocho años, totalmente diferentes uno de otro, ¿o no? Porque si fuera entonces por Troquel, ¿verdad? O si lo juntamos por el de cuarto, pero no son diferentes. Entonces, supone saber sobre eso. Otro elemento es la actitud, querer. Yo tengo que querer, que, o sea, tengo que tener claro y esa es una actitud mía de acogimiento a todo el tipo de alumnado que yo tengo en la escuela, pero, ojo, hay que poder. Y poder significa tenemos el tiempo, tenemos los recursos, pero claro, si tengo una clase de 50, pues realmente, es muy complicado, ¿verdad? Entonces, yo por eso ahí insisto, una cosa es querer saber, que hay que saber cómo hacerlo, y otra es poder. Pero también es verdad que habrá que poner los puntos sobre la silla y empezar a exigir que si queremos esto supone otras nuevas condiciones o lo que fuere, ¿no? Sigo. La filosofía de la interculturalidad, los derechos humanos como filosofía básica, me parece que eso es un consenso al menos para nosotros. La reflexión en torno a las identidades, ¿qué personas tenemos en las cosas? ¿Quiénes somos? Aquí he visto de muchísimo indígena, por lo que vi en Oaxaca, por lo menos, ¿no? Y entonces, claro, ahí son elementos para pensar. Porque ya tenemos interculturalidad dentro, ¿no? ¿Qué no tenemos que ir a buscarla afuera? Nosotros la tenemos porque nos vienen de distintos sitios, ¿no? Y luego, para esto hace falta, evidentemente, formación, que supone que el profesorado tenga información sobre el tema, sepa, y tenga materiales, hay muchas cosas por ahí para trabajar, pero evidentemente, algo que les facilite la tarea, porque no podemos decir que el profesor haga todo, y todos midemos para otro lado. Una gran trampa que hay, por lo menos allí, en muchas sociedades, es lo siguiente, hay un problema, y ese problema se pasa a las escuelas, se dice que la red en la escuela, no sé si aquí os pasa, que hay muchos accidentes de tráfico, y dice, educación vial en las escuelas, y dice, programas, que pasa el currículum en la educación vial, hay brotos de SIDA, cuando ha habido hace unos años, prevención del SIDA a las escuelas, hay obesidad, y se dice, educación para la salud, y en la escuela, y en la alimentación, y dice, a ver si el niño aprende a comer, que yo sepa, en la nevera de su madre, en su casa, que yo sepa a conducir, y a respetar las normas, si conmigo salen una vez al año, si les llevan un autobús o en un guagua a hacer una excursión, con su padre, con su madre, ¿verdad?, donde se aprenden esas escuelas, pero sin embargo, educación para la convivencia, que hay mucha violencia, ala, la escuela, programas de educación contra la violencia escolar, o a favor de la convivencia, lo pasan a la escuela y todo el mundo se vea tan contento, la televisión sigue dando las mismas cosas, en la calle seguimos viendo lo mismo, los padres y madres siguen gritándoles igual, y no están, y dice, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Esa es la gran trampa que se hace muchas veces en el sistema educativo, oiga, ustedes lo arreglen, y entonces el mundo se lava las manos y hay que empezar a decirle a la gente, pues que no, yo sí, lo mío está hecho, ¿y lo tuyo? Porque este es un problema de todo el mundo, no solo de la escuela, y no os podéis quedar tan tranquilos y no la escuela lo arreglará, porque la escuela sola no puede, la escuela sola no puede arreglar esto, la educación sola no puede, lo que es la educación formal, sí, con la educación en la familia, con esa sociedad educadora, hay un proverbio por ahí que dice, un proverbio africano que lo conoceréis, que dice, para educar a una criatura, a un niño, a una niña, hace falta toda la tribu, habéis oído, ¿no? Dicen los africanos, y yo digo, shh, hace falta una buena tribu, no cualquiera, para educar a un niño, hace falta una buena tribu, hace falta una sociedad que de verdad tomase compromiso con la educación de todos los ciudadanos jóvenes, ¿no? bien, por último, la creatividad y la innovación, este es un reto fundamental, el mundo va por otro camino, estamos viendo, ¿eh? luego, hay que desaprender muchas cosas, quitar lastre, y empezar a ver la realidad con nuevos ojos, y eso tiene que ver con los retos, nuevos retos personales, los hemos visto antes, la gente tiene que saber ya cuidarse, porque unos ratos va a vivir solo, otros en compañía, pero, fijaros, todo lo que suponen las nuevas relaciones, yo sé decir, que tienen que saber arreglar sus cosas, los chicos y las chicas, porque es que lo malo no es que nos aman los chicos, es que ahora las chicas tampoco, son máster en muchas cosas, pero no les digas cómo se lava una camisa, o cómo se hace una comida, claro, es que hemos, esa parte de cultura femenina que a mí me parece muy valiosa, pues ahora ya no se tiene, yo digo, hombre, el tema no era que lo perdiéramos las mujeres, era que la cogieran los hombres, porque así no vamos a igualar por abajo, no hijos, no aprendéis un poco, subís a nuestra altura, oye, todos están contentas, ¿no? Pero ese es uno de los problemas, esos nuevos retos, que no son ninguna tontería, son nuevas maneras de relacionarse, maneras de vivir, el hecho de que van a tener que inmigrar, yo a mi nora, le digo, esta niña es fácil que acabe trabajando en China, porque si el mundo va a cambiar y las industrias van a estar, igual resulta que vamos a tener movimientos migratorios al revés, son elementos importantes, ¿no? Pero luego dan nuevas miradas, nuevos, estar atentos, por dónde van las cosas, qué ocurre ahí, pero también respuestas creativas, diferentes, lo que os decía antes, respuestas nuevas a las preguntas viejas, pero también nuevas preguntas y nuevas respuestas, salimos de los marcos, el tema de la creatividad y de la innovación es fundamental, lo comentábamos hace un momento, ¿verdad? El desarrollo sostenible tiene que ver con todo eso que hemos comentado y desde luego no se nos tiene que olvidar que en esa actividad de innovación es innovar también para humanizar el mundo, no es innovar en las empresas, innovar en lo social para humanizar el mundo, ¿de acuerdo? Bueno, educar por la convivencia y la paz, evidentemente, las relaciones, eso lo decía antes, son claves fundamentales que tenemos que plantearnos, una nueva cultura de paz, entendiendo la paz, no como la palomita que anda por ahí volando, así, no, no, la paz, como decía Galtún, no es más que abordar los conflictos que tenemos todos los días, que los tenemos, bien, ¿verdad? Abordarlos, pero sin violencia, abordarlos de otra manera, bueno, una nueva cultura y la ciudadanía democrática, esa ciudadanía crítica que hay importante, es muy importante aquí, el tema de los derechos y los deberes, cuando yo era pequeño solo me hablaban de deberes, porque deberes, porque deberes, porque deberes, oye, yo todo el día obedeciendo, Dios mío, no obedecía porque fue muy desobediente, pero bueno, era aquello de, todo el tiempo eran deberes, luego habéis dicho, toda la temporada, todo eran derechos, yo tengo el derecho, y tengo el derecho, y eso, espera un momento, una sociedad democrática, es derechos y deberes, derechos y deberes, y además, con muchas protestas, pero muchísimas más propuestas, ¿vale? Esa es una, y eso supone deslegitimar relaciones de camino, sumisión, norte, sur, hombre, mujer, ricos, pobres, en fin, todas esas que tenemos por ahí, ¿verdad? Y deslegitimar la violencia, como os decía antes. Bien, para responder a esto, hay dos enfoques fundamentales, que no voy a insistir, porque están dichos y requetedichos, hay un, hay todo un planteamiento en Latinoamérica, que son, siguiendo, lo que fueron las orientaciones de la OMS, y diréis, ¿qué hace la OMS hablando de educación? Pues sí, señores, la Organización Mundial de la Salud, lleva muchos años hablando de educación, porque dice que en un concepto, de salud holística, no solo la salud física, sino también la salud mental, y eso implica que hay que trabajar una serie de que ellos llaman habilidades, para vivir y hacerlos de una manera sana. Entonces, son los enfoques de habilidades para la vida, se llevan mucho en todo lo que es fe y alegría en Sudamérica, que seguro que os conocéis en el movimiento, tanto en Colombia, como en Bolivia, como en Venezuela, hay toda una corriente muy importante de habilidades para la vida. Yo os he recomendado un libro, que está muy bien, que se llama así, Habilidades para la Vida, donde están muy bien definidas, incluso con muchos materiales para trabajarlas. Pero bueno, es una de las propuestas para responder a ese mundo, a esos nuevos escenarios, las personas tienen nuevas necesidades, y las respuestas que se están dando van por aquí. Una es esa, y la otra es la OCDE, con las competencias clave. Bien, ¿cuál es una? Pues mirad, tenemos que, siguiendo el informe de LORS, todas estas, aprender a conocer, a ser, a vivir juntos, y después en el 2002 se metió la de emprender. Pero todo eso, las habilidades para la vida, fijaros que hablan prácticamente de las mismas, plantean esas. ¿Qué ocurre? Todo eso es para que la gente haga su proyecto de vida. Eso que os decía, que no le escriban el guión. Tenga proyectos propios de vida. Proyectos propios de vida, que se supone que es, hago eso que dice José Antonio Marina, me autodetermino y digo cuáles son mis valores de adulto. Que supone mi opción sexual, que supone los valores que van a regir mi vida, que supone todo eso, que hace que yo sea el autor de mi vida, ¿no? El proyecto de vida, bien, ambos y los dos, pero ¿cuáles son las competencias necesarias para la vida? ¿Alguien las sabe? Pero para vivir humanamente, no como un robot, y no como que alguien nos lleve donde no queremos ir, ¿de acuerdo? Bueno, pues la ANS, la Organización de la Salud, plantea 10 habilidades, que son esas que están aquí. Fijaros bien, que no es un nada nuevo. De hecho, muchas de esas cosas ya se hacen en las escuelas. Otra cuestión es que se hagan de una manera organizada, y estructurada, pero muchos sí que se trabajan. ¿Veis el conocimiento de sí mismo, la comunicación? Bueno, ya veis, ¿no? Entonces, esto dicen las habilidades para la vida. Pero, el otro enfoque, que es el enfoque de competencias, se fundamenta en el actuar, hacer. Que nuestra gente sepa hacer. Que no tengan una cabeza muy grande, muy grande, muy grande, y unas manos aquí atrofiadas, porque ahora saben mucho. Pero, ¿y para qué? Porque al final, lo que hacemos en cualquier problema en la vida, es, ¿qué cosas sabemos, cómo las ponemos a andar para resolver un problema? ¿O no? Entonces, el enfoque de competencias tiene puesto el eje en actuar. En actuar, pero para eso, hay que plantearse, ¿qué se necesita saber? Para actuar bien. Para que eso que yo haga sea eficaz, eficiente, ¿qué tengo que saber? Y eso nos va a llevar a que hay conocimientos. Pero, ¿qué puede ocurrir? ¿Yo puedo hacerlo, o me puedo quedar aquí parados? Mi madre tenía un dicho, cuando éramos pequeños, que era muy gracioso, y nos veía, que no estábamos todos lo ágiles que ella quería, que fuéramos activos. Decía, tú eres de las de, aquí te dejó mi madre, y aquí te encontrará cuando vuelva. No sé si conocéis eso, ¿no? Aquí me dejó mi madre, y aquí me encontrará cuando vuelva. Oye, aquí estoy, oye, mira. Pues eso, ¿qué me impele a mí? ¿Qué es lo que me mueve a actuar, a hacer? ¿Cuáles son mis actitudes, mis valores, lo que va a hacer que yo me implique en una cosa o no? Entonces, por eso, hay que saber cosas, evidentemente, que hay conocimientos, pero también tengo que querer, tengo que tener actitudes, valores, que me muevan, para que eso que salga, lo haga bien. Bien, las competencias claves, recordáis, salen en el 2002, con el Proyectores Econ, en el 2006 sale esto, pero no me interesa, y salen de ocho grandes competencias, pero ocho grandes competencias que se quedan en estas tres, fundamentalmente. Pero no voy a insistir, lo tenéis la transparencia ahí, ya las podréis leer, porque tampoco, es todo el rato lo mismo, como podéis ver, es todo el rato lo mismo. No sé si yo he manipulado demasiado los textos, creo que no, en que he cogido lo que dicen. Pero, ¿qué cambio requiere en esto? Llevar a que tengamos un alumnado, una nueva generación, con todas estas competencias, requiere cambios fundamentales, y los cambios son estos. Integrar el conocimiento en la resolución de problemas, el funcionamiento del conocimiento, o sea, la funcionalidad del conocimiento, ¿para qué vale esto? Un día me decía un maestro, es que cuando un crío me pregunta, ¿para qué vale esto? Pues es que, vea, ya verás de mayor, ya te enterarás. Y yo digo, ¿yo? Estoy esperando, no sé, me voy a margar cualquier rato, le voy a dar, pero en fin, a que utilice la regla de Ruffini para hablar de un problema vital, fundamental en mi vida. ¿Para qué aprendí yo eso? Y como otras muchas cosas. ¿Para qué? Los conocimientos tienen que ser funcionales, tienen que servir para algo, tienen que tener sentido en sí mismo. Entonces, bueno, veis ahí, el alumno que aprende, los cambios metodológicos, organizativos, el rol docente, todo eso cambia. Este es el nuevo traje que nos tenemos que poner para este nuevo escenario en el que vamos a tener que vivir. Ahora, muy bien, ¿y para esto? ¿Qué perfil de profesor y profesora necesitamos? Y aquí es donde entramos en materia y nos empieza a doler todo. ¿Vale? Pero tranquilos, lo perfecto está reunido con lo bueno. Hay que ser buenillos. ¿Vale? Perfectos. Vamos a ver, suave y con tranquilidad, pero llevar eso adelante implica un profesorado diferente, comprometido, que se cree las cosas, que de lo más se actualiza. Vamos a verlo. Veo lo que decía Einstein. Qué distinto a lo que hacemos en las clases. En las clases hacemos las preguntas nosotros, nosotras. Damos las respuestas, nosotros y nosotras. Y además, evaluamos cuando lo que el chaval, la chavala, el chico, la chica, nos responde, se acerca más a lo que hemos dicho. Nosotros lo guisamos y nos lo comemos. Nos damos las preguntas. Las respuestas y además se evaluamos en función de eso. Imaginaros, esto es lo que decía Einstein. Nada que ver, ¿verdad? Bien, las competencias de profesorado son unas siguiendo a Gaffner. A mí me parece importante haber leído a Gaffner cuando habla, ¿verdad? De las inteligencias múltiples, de las mentes del futuro. Bueno, pues hay unas inteligencias que nosotros como profesionales necesitamos, ¿qué son estas? Que es la inteligencia intrapersonal, una buena gestión de uno mismo y además el estar muy bien preparado para la profesión. Eso es la primera. Siguiente, interpersonales, pero es que yo no estoy solo y la educación no es una cuestión de cada maestrillo su librillo. Eso no vale. Hoy trabajamos en colectivo y en equipos y se han dicho cosas interesantes aquí ya a lo largo del día como para que yo repita. Eso implica que yo tengo que ser capaz de relacionarme con la gente de establecer vínculos afectivos con los que tengo al lado, que tengo que ser capaz de tener altas expectativas hacia mi alumnado si no pasará aquello del ya que os recordáis, ¿verdad? La profecía que se autocomple. Bueno, veis, las competencias comunicativas se deben hablar, expresar sentimientos, expresar ideas. Si alguien lo necesita somos los profesionales de la educación y lo necesitamos de manera especial si queremos, como se decía esta mañana en la conferencia que nuestros alumnos aprendan a hablar, a pensar y pues todo eso tiene que ver, todo eso tiene que ver. Continuamos, la gestión del aula, claro, gestionamos el aula y eso supone que tenemos que tener todas estas herramientas. Promover el diálogo, las preguntas que las hagan, lo que decía esta mañana el profesor Zalaza, que pregunten, pero que se pregunten y que luego busquen las respuestas, hombre, y que no pasa nada y el error, no hay mejor camino de aprendizaje que el error, quitemos el miedo al error. Cuando a Edison le preguntaron cómo se sentía porque había inventado la bombilla después de intentarlo dos mil veces, él contestó, estoy muy contento, yo sé mil novecientas noventa y nueve maneras de no hacer una bombilla. Bien, ceder protagonismo al alumnado y facilitar el aprendizaje. Es el alumno, es que no es que en lo que enseñamos, es que cómo se aprende, estilos de aprendizaje, curiosidad, cómo manejamos todo eso, dar sentido, ¿ves? Ya lo he dicho, no voy a insistir, pero mantener, si hay algo precioso de verdad que se pierde y es una verdadera pena, es la curiosidad, la curiosidad y disfrutar de la construcción de conocimiento. Yo que he sido inspector a muchos años he visitado muchas aulas y centros enteros y recuerdo cuando entraba a una aula de tres años los niños con los ojos así, ¿quién eres? ¿qué haces? Te abrían el bolso, te comían los caramelos, prácticamente ya te chupaban los niños de tres años cuando entrabas. Pasabas a los otros ya más tranquilos, pero llegabas a los de octavo, a los de catorce y quince años y te miraban ni te preguntaban quién eras ni nada, o sea, es que lo que eres era igual. Y yo decía, hasta el tamaño de los ojos se los habían puesto más pequeños. No se tiene más dolor con la curiosidad. Es un tema para plantearse. ¿Vale? Bueno, la coordinación docente, este es un tema, este es un elemento coral aquí en los de solistas porque nuestros alumnos pasan por muchos. ¿Vale? Bueno, lo veis, ¿verdad? No voy a leeros. El compromiso con el centro y esto sí que es importante, por favor, el compromiso con el centro. Ya termino, ¿eh? Se me ha acabado el tema, pero acabo. El compromiso con el centro, con la institución en la que estoy. La institución será lo que nosotros hagamos de ella. Lo que nosotros que estamos aquí seamos capaces de construir entre todos. Esto no es algo etéreo. Somos las personas quienes hacemos eso. Y hay que dar esa cultura institucional de participación, de reflexión sobre la práctica, de todo lo demás. La cultura, una cultura moral. Veis los normas, los valores, ese sentido crítico y la responsabilidad social. Nosotros tenemos una responsabilidad, manejamos dinero público y nuestra responsabilidad es responder a eso también. Eso nos tiene que olvidar, ¿verdad? En cualquier empresa nos lo pondrían mucho más duro. Nosotros, como no se ve, eso de la esperanza, ¿verdad? Bien, abierta al contexto. Todo eso, ¿cuál es la economía? ¿Cómo es la sociedad de Puebla? La universidad tiene que tener el presente y responder a eso. El uso de las nuevas tecnologías, por su lado, eso es imprescindible. Y crear, redes de colaboración. Comiendo, hemos oído que hay cosas desde el servicio social, que es muy curioso, si a mí me parece muy buena idea, si no se pervierte, porque todo puede ocurrir. Pero, he oído en el periódico esta mañana que vuestra universidad empezaba a trabajar con las pymes. He oído en el periódico. Que empezamos a trabajar con las pymes, con lo cual, ya veis, es una red de colaboración que yo formando a las pequeñas empresas y digo yo, ¿ves qué bien? Esto es por donde hay que ir. Ah, que el medio, el contexto, tenga una relación muy directa con la universidad. Y la universidad abra las puertas y genere redes de colaboración. Por ahí, por ahí. Bueno, y termino. Esas son las competencias que dice Perrenol, pero como son prácticamente las mismas, dicho de otra manera, pero las pasamos, ¿eh? Pero sí quiero pararme un segundo aquí, ¿eh? Me quedan tres transparencias. Una, el tema de la autoridad moral. Cuando el profesor dice, es que cada vez pintamos menos, es que hay una especie de queja y de llanto. Venía en el periódico, precisamente, esta mañana, el malestar de los docentes. He leído, ¿no? Aquí parece que era por temas de salario, de no sé qué, pues de falta de, bueno, que son otros distintas a los que, por lo que los nuestros tienen malestar docente, que no es por eso, son por otras cosas. Entonces, también es un tema bastante subjetivo, ¿eh? Entonces tenemos ahí, que por favor, el tema de la autoridad moral, hay que ganársela, señores, ganársela. Tenemos el poder, no equivoquemos, eso de la autoridad, y no sé qué, a mí me decía bastante truco. En una dictadura, se decía, autoridad al poder, porque era una manera como de legitimarlo, y dices que no. En latín, autoritas y potestas, ¿recordáis? Autoritas, me viene de arriba, y yo tengo autoridad porque soy nombrado para hacer esto, y puedo suspender, aprobar, y hacer no sé cuántas cosas, pero la autoritas, no perdón, eso no es delegación de nadie, la autoritas me la da mi propio trabajo, mi propio compromiso, porque la autoritas es un regalo que me hacen los demás. Entonces, cuidado cuando decimos no tenemos autoridad, solo para pensar, ¿vale? Esto solo para pensar. Termino. ¿Cómo lo hacemos? Señores, formación inicial, fundamental, yo no sé, sois todos profesores de universidad, qué formación pedagógica, psicológica, inicial habéis tenido, no lo sé, y no voy a decir que la culpa es vuestra, es el sistema que lo permite. Entiendo. Pero trabajar con el alumno aún supone que también tengo que saber de esto. Tengo un amigo que ha escrito, se me ha olvidado deciros que dos cosas importantes en este momento, además de los enfoques de habilidades para la vida de competencias, son las aportaciones de Gartner, por un lado, las aportaciones de Sálego y Mayer, que luego vino Goleman y se lo copió y escribió el libro dichoso, ese con el que se ha hecho absolutamente millonario, el de la inteligencia nacional, encima no es suyo, que es para más inri, pero bueno, las investigaciones de Sálego y Mayer, que fueron los creadores de esto. Y otro elemento importante a tener en este momento es el tema de la neurociencia. Hay muchos avances en neurociencia que conviene que los conozcamos. Tengo un amigo que sabe mucho de eso, que acaba de escribir un libro, me lo regaló, y hablando con él, pues bueno, pues le agradecía mucho porque... y me dijo, mira, ¿sabes una cosa? El cerebro es una máquina que está perfectamente diseñada para aprender. El problema es que no sabemos manejarla. Fijaros lo fuerte que es esto. El cerebro está perfectamente preparado, no sabemos manejarla. Bien, por eso, por una parte, esta es la formación inicial, ya termino, la formación continua que tiene que ver con la reflexión sobre la práctica. Claro, tendremos que pensar, ¿y esto qué hacemos? ¿Dónde me lleva? ¿Y esto me lleva a donde yo quiero ir? ¿Qué sentido tiene? Esa reflexión que tiene que ser colectiva. Ya sé, porque aquí no hay tiempos, nosotros cuando la reforma, en la LOXE, hace unos años, planteamos, insistimos mucho, yo estaba en aquel momento en movimientos de renovación pedagógica, y hoy insistíamos mucho en que no tuviera el profesorado 30 horas de clase, que tuviera menos para que le quedara tiempo para reunirse, para pensar juntos, para planificar, para reflexionar sobre la práctica. ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Queréis verlo? Pues que la gente trabaja 18 horas y se va para casa, con un horario de 37 y medio, la perversión de todo. Dejamos el espacio para que la gente tuviera tiempo para reflexionar y se marchan. Entonces digo, no, no, prefiero tenerlos trabajando, mira, ¿qué quieres? A ver, no digo esto, ¿eh? Pero lo que intento decir es que hay que encontrar el tiempo para reflexionar sobre la práctica, que no lo tenéis, habrás que seguirlo. Para reflexionar, para pensar, para estar juntos, espero que sea eso, que no lo pervertáis. Yo siempre pienso que los seres humanos son los capaces de tener ideas brillantísimas, estupendas, pero la misma capacidad de pervertirlas. Yo no sé cómo lo hacemos. O mejor sí sé, ¿no? Bien, la reflexión sobre la práctica y el trabajo en equipo. Fulan, lo conocéis, esto lo dijo en Chile el año pasado en un congreso que iba allí, leer libros de esto en relación con el cambio, yo creo que lo conocéis todos, ¿no? Es el gran experto, el canadiense. Plantea que el cambio en la escuela, en cualquier, en la escuela o en la universidad, en cualquier institución, pasa por todo esto. Pero fijaros bien, el trabajo en equipo, la pasión por la profesión, mirad, estas son las variables para el cambio. Y la reculturización. Necesitamos una nueva cultura profesional y somos muy reacios. Yo me pregunto, cuando la gente a veces tiene tantas resistencias, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Miedo? ¿Inseguridad? ¿Deseo de no compromiso? No, no, sí. Pero son elementos que nos tenemos que plantear. ¿Lo veis? Profesionar en torno a las prácticas docentes con énfasis en la innovación y colaboración entre profesores y directivos. Bien, dicho esto, esta frase la conocéis, ¿verdad? Como la he repetido muchas veces, la dejo ahí, pero también esta me gusta mucho. Acordaros de Galeano, la utopía es lo que nos obliga a movernos y a andar. Pero ahora, un cuento. Un minuto. ¿Os cuento un cuento? Bueno, a veces, en educación tenemos, no vemos las cosas como nos gustaría, porque el que hace un coche, ve el coche. Que sale, cómo anda, le ve por la carrera, y este coche, qué bien. El que hace un traje, ve el traje. Y lo ve puesto, y cómo luce. Y el que hace una comida, desaparece, pero el placer está ahí inmediatamente. Vale, pero es que lo nuestro... Bueno, os cuento un cuento. Había una vez, en la China, un hombre que vivía en una zona monzónica. Y este hombre, ocurre, que tenía muchísimas ganas, muchísimas, muchísimas, de tener un bosque de bambú. Porque pensó, con el bambú, me haría una casa grande, tendré brotes de bambú. Bueno, el hombre estaba, y entonces cogió la mejor tierra que tenía, la preparó, bajaba entre los ríos, bueno, era perfecta para tener el bosque de bambú, pero también era muy buena para todo lo demás, porque era tan buena la tierra. Y entonces fue a las semillas, al vendedor de semillas, y le dijo, dame las mejores semillas de bambú que tengas, porque yo quiero tener un bosque de bambú. Y le dijo, mira, las tienes que cuidar así, hacer así, son las mejores, sí, 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 son mis caras, no me importa, porque quiero, pagó las semillas, las plantó, esperó, admiraba todas las mañanas, al día un año, me venga, fue donde el que le había vendido las semillas, y le dice, oye, tú me has engañado, me has engañado porque no me salen, me has dado mal las semillas, y mira que me las cobraste caras, y estoy invirtiendo mi mejor terreno. Ten paciencia, espera, ten paciencia, bueno, os seguiría contando así al año siguiente, siete años, imaginaros el chino, ¿no? La paciencia, siete años, ya decidió que le había engañado, me ha engañado, se os podía quitar todo esto, voy a levantar, pero se levanta a la mañana siguiente, y así, no sé si sabéis que el bambú adquiere, coge una altura enorme, creo que en siete semanas, cinco o siete semanas, ¿en qué poco tiempo tiene un bosque? Bueno, aquello crecía y crecía, el hombre estaba entusiasmado, Dios, qué bosque tengo, y pasó por ahí el vendedor de semillas, que le había machacado durante siete años, que me has engañado, que me has engañado, que me has engañado, y entonces fue donde él y le dijo, oye, ¿estabas contento con el bosque de bambú que te he vendido, no? Porque mira qué me has dicho, ahí tienes, te engañas, no te engañé, y entonces el hombre le dice, sí, estoy muy contento con mi bosque, pero me podías haber dicho que tardaba siete años en crecer y yo hubiera estado tranquilo sabiéndolo, y el vendedor de semillas le dijo, no, 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 estás equivocado, yo nunca te podía decir eso, te hubiera mentido, porque el bambú está creciendo desde el primer día, desde el primer día, pero está creciendo hacia abajo, porque mantener estos tres metros y aguantar los monzones requiere unas semillas, o sea, unas raíces muy profundas, increíble, y hasta que no están muy profundas no empieza a crecer hacia arriba, pero ha crecido siempre, lo que pasa que no lo has visto, ¿vale? Todo lo que hacemos está creciendo, no lo vemos, pues hacia abajo, y son las raíces de una nueva sociedad, son las raíces de una nueva cultura, son eso que es humanidad. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.